Bienvenidos a Noti Entretenimiento, quien les habla la licenciada Rosane Salazar encargada del Departamento de Entretenimiento, Espectáculo y Tendencia. ¡Comencemos! Olga Tañón presenta No sé quién soy junto al exitoso cantautor Lenier. Olga Tañón, la indiscutible mujer de fuego, figura estelar de la música tropical, se complace en anunciar el lanzamiento de No sé quién soy. El emocionante segundo tema de su tan esperado álbum Así Yo Soy. En este tema Olga une fuerza con Lenier, el ascendente cantautor y ganador del Latin Grammy para explorar con maestría y emotividad las complejidades de las relaciones amorosas que han perdido su esencia. El tema fue compuesto por Lenier, Olga Tañón, Mauro Bertan y Jordani González. La colaboración entre Tañón y Lenier destaca por su maestría vocales únicos y una interpretación que profundiza en la experiencia emocional de desconexión y redescubrimiento en el amor. Ahora nos vamos a la plataforma Netflix con un maratón de películas para que ustedes puedan verla junto a su mamá en casa. La primera se titula Madre de la Novia, protagonizada por Cruz Hill y Miranda Croswell. En esta intérpreta comedia nos adentra a una mujer madre quien se encuentra aturdida por el espectacular anuncio de la boda de su hija. Lana pronto se enfrenta a otro choc mayor cuando el padre del novio se trata del hombre que le rompió el corazón cuando estaba en la universidad. Una película bastante divertida que pueden disfrutar junto a toda la familia y van a quedar encantados no solamente con la interpretación de cada uno de estos actores sino de las ocurrencias de estos personajes. Así que vayan a disfrutar de Madre de la Novia. Otra película que nunca hace falta es Día de las Madres, protagonizada por Jennifer Aniston y Julia Roberts. Esta película nos adentra en diferentes historias de madres que nos va presentando no solamente su entorno familiar sino su dinámica. Además de que una de las partes que a mí me encanta es el hecho de un protagonista que es un padre viudo que debe darle el cariño a sus hijas al ser la primera festividad del Día de las Madres en la que no está su esposa. De verdad es una película bastante amena donde muchos se van a sentir identificados no solamente con la diversidad de personajes sino la diversidad de familias que pueden haber en la actualidad. Si les gusta este tipo de películas de comedia esta es una excelente oportunidad para disfrutarlas junto a nuestras madres. Quien les habló desde InfoTV24 Rosángel Salazar no me quiero despedir sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales y en nuestro canal oficial de InfoTV para conocer todas las noticias referentes al mundo del entretenimiento, espectáculo y tendencia. Quien les habló Rosángel Salazar para ustedes nos vemos en una nueva oportunidad de Noti Entretenimiento. Chao, chao.